Victoria Odell, una nueva jornada para los adultos mayores, hoy en Barrio San José. Exacto. Bueno, surgió la posibilidad de realizar una charla sobre plantas aromáticas. Contamos con el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, que se sumó a esta propuesta junto a los centros de jubilados. Y hoy estamos en el centro de jubilado de Mercedes B, que nos está prestando sus instalaciones, que están a nuevo, están divinas. Así que agradecerles a las chicas y a toda la comisión que nos permite hoy hablar de plantas aromáticas. Blanca, gran convocatoria. Sí, realmente gran convocatoria, como siempre. Cada vez que hacemos algo acá en el centro de jubilados, la gente nos apoya. Eso es sumamente importante. Y en un tema tan importante como plantas aromáticas, donde todos debemos aprender algo sobre la salud también, porque en eso tiene que ver, es sumamente grato que vengan. Susana, como siempre, con todos los detalles, ¿y se te ve contenta hoy? Sí, la verdad que sí, muy contenta con esta convocatoria. De las plantas aromáticas, que es una cosa muy linda. Las abuelas muy contentas con la visita de nuestro intendente, Juani. Y, bueno, mostrándole también lo que vamos haciendo. Y también dándole la novedad que tenemos 796 socios. Así que muchas gracias, muchas gracias a ustedes, a Victoria, que siempre nos tiene al tanto, con las cosas lindas, y a nosotros que nos gusta participar, nos gusta que vengan. Bueno, nos ayudaron, que hicimos también una cena el otro sábado, fue, ¿no? Sábado 12. Sí, el sábado 12. Dos. Hicimos una cena y, bueno, gracias a Dios tuvimos una linda concurrencia y mucha gente nueva, que eso me gusta, mucha gente nueva. Nos fue muy bien y, bueno, guardando la recaudación, porque estamos trabajando con esto y, bueno, ya nos han ayudado, de parte de la municipalidad, ya les rendí las cuentas, no me quedé con una monedita, nada. Bueno, te agradezco muchísimo todo eso. También de parte del Centro Jubilado se cambió toda la membrana del techo porque estaba toda... íbamos a pintar. Bueno, así que la pintura, toda la hizo el centro también. Y, este, gracias a Dios, nos falta ahora la entrada y esta parte. Y, bueno, y acá estamos, luchando, luchando. Vos sabés que a mí me gusta mucho trabajar así para la tercera edad con más razón, ¿no? Yo ya entré en la tercera edad y, bueno, a mí me gusta llegar a los abuelos. Hay abuelos muy necesitados y, bueno, con nosotros conocemos cosas muy lindas y es lindo llegar en ese momento. Intendente, una linda mañana y buenas noticias. Así es. En primer lugar, bueno, felicitarla a Susana, a Blanca, al Centro de Jubilados, por todo el esfuerzo y el trabajo que hacen. Con Victoria, que también viene realizando un trabajo muy, pero muy importante, tenemos como eje trabajar con todos los centros de jubilados porque son un espacio donde se junta la tercera edad, donde es un espacio donde a través de talleres, a través de la sociabilización, del encuentro, se generan lindos momentos. Y en este caso en particular, tenemos también un proyecto que diseñó Victoria, que tiene que ver con impulsar el primer centro de día para la tercera edad en la ciudad. Y esto se da, como decía Susana, en conjunto. Nosotros venimos, visitamos, nos sentamos, trabajamos en conjunto con ellos. Nos van haciendo propuestas, como ahora, de ir ampliando la galería, de tener un espacio más acá en el patio. Nosotros colaboramos con algo de materiales y ellos, a través del trabajo, a través de las cenas, a través de los socios, a través de las rifas, de distintas herramientas, van aportando lo suyo. Entonces, en conjunto, logramos avanzar, logramos mejorar las instalaciones, la infraestructura, brindar más servicios. Hoy tenemos un taller que recién lo estaba mirando y con mucho éxito de participación, con mucho entusiasmo de las plantas aromáticas, donde el que participa también, luego se la lleva. Y esto tiene como punto de llegada también el proyecto que hemos elaborado del vivero municipal, donde ahora se empiezan a redistribuir en los centros de jubilados las plantas, las flores, para que se puedan ahí, digamos, desarrollar y luego instalar en las plazas, en distintos lugares públicos. Y bueno, creemos en esta filosofía, ¿no? En la de trabajar juntos, en la de generar cada vez más espacios de encuentro en nuestra ciudad. Y estamos muy contentos con el ida y vuelta, ¿no? Con el nivel de compromiso que tienen nuestros vecinos. En este caso, hoy lo vemos reflejado en Blanca, en Susana, pero bueno, también son muchos los abuelos, las personas de la tercera edad que participan activamente de los centros de jubilados. Y nosotros creemos mucho en la institución centro de jubilados. Así que estamos muy contentos de estar acá, de ver los avances.